Como parte de nuestra estrategia de la renovación del modelo de gestión policiva, ponemos a disposición de los ciudadanos unas nuevas salas de audiencias para que los inspectores de policía tengan una mayor oportunidad de atender a la ciudadanía de manera más ágil, pertinente, amigable, sobre todo que resolvamos esos problemas de convivencia de manera mucho más rápida. Podremos desarrollar procesos tan relevantes como de urbanismo, espacio público y por supuesto también en actividad económica y algunas otras temáticas como de minería y medio ambiente. Estas salas de audiencia están llenas de toda la tecnología. Tenemos sistemas de grabación, pero sobre todo unos sistemas de transliteración en los que nos permiten tener actas de audiencia casi que en vivo y en directo. Esto nos permitirá reducir en meses la definición de los procesos. Esperamos que estas audiencias sigan en ese camino de permitir que Bogotá tenga un modelo de gestión policiva moderna, tecnológica, eficiente y sobre todo de atención oportuna para la ciudadanía.